Medellín no para de desarrollar estrategias desde diferentes sectores para convertir el turismo en una de las actividades principales. En uno de los puntos estratégicos del barrio Laureles se inauguró un nuevo hotel de la cadena Tequendama, quien opera en el país con 11 sedes. Venimos a Medellín con muchísima ilusión, con todas las ganas de trabajar y aportar al desarrollo de la ciudad. Pensamos que Medellín es una ciudad que tiene un gran potencial turístico, no solo para eventos de ocio, sino también para eventos culturales, eventos deportivos y por supuesto que también es una ciudad de negocios. La cadena tendrá un aumento en su capacidad de 46% para los turistas que visitan la capital antioqueña. Le estamos apostando a nuevas alternativas en Estadio Laureles, tenemos 140 habitaciones, unos servicios completamente renovados e infraestructura que promete a todos nuestros visitantes y turistas alta calidad y estándares. El sector hotelero en la ciudad se prepara para lo que será la temporada de fin de año.